La semana pasada le reportamos como la zona que abarca la calle de la Lonja y Camino a Simón Díaz se ha convertido en un desastre derivado de la cantidad de baches que se han formado en la franja, dejando dichas calles intransitables. Además de las afectaciones a los coches, los peatones también son víctimas del mal estado de las calles, pues se han registrado varios accidentes, situación que molesta a los vecinos, pues siente que ponen en riesgo sus vidas y no hay autoridad que responda por ello. De igual manera, en temporada de lluvia los peatones son víctimas de los vehículos que pasan por los baches y terminan empapados y con el riesgo de contraer alguna enfermedad. Los vecinos exigen cede mantenimiento a la zona para evitar más daños a los habitantes y quienes circulan por la vialidad. Al respecto, la directora de Obras Públicas de la capital, Leticia Vargas Tinajero, aseguró que se dará revisión a la zona para detectar si se requiere alguna rehabilitación integral o solo bacheo. Dijo que con la temporada de lluvias desafortunadamente el problema de baches se agrava y aunque se intenta atender la mayor cantidad de vialidades posibles, es difícil que en poco tiempo se resuelva cada problema. Dijo que se analizará qué tanto flujo vehicular hay en la vialidad y qué tanto desgaste tiene la carpeta asfáltica para poder dar un mantenimiento adecuado. Para Global Media, Berenice Gutiérrez.